XEU Noticias presenta 98.1 segundos de información Para este jueves en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, se espera una temperatura máxima de 30 a 33 grados Celsius con un índice de calor de 35 a 36 grados Celsius. Probabilidad de lluvia de esta noche a primeras horas del viernes y viento del norte con rachas de 70 kilómetros por hora. La tormenta tropical Cristóbal se está moviendo lento sobre Campeche, se está introduciendo más al territorio mexicano, lo que originará lluvias abundantes en el sureste de México. El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, reiteró que el regreso a clases en la entidad veracruzana se dará cuando en el estado se tenga semáforo verde. La Secretaría de Salud de Veracruz informó que en el estado se registraron 65 fallecimientos en un solo día y 55 casos positivos de COVID-19, con lo que suman 4.364 casos confirmados de coronavirus y 667 defunciones. El gobernador Cuitláhuac García Jiménez señaló que continuarán este fin de semana los cierres en la zona centro de algunas zonas conurbadas del estado como Veracruz, Boca del Río, donde se han registrado más casos de COVID-19. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el día de ayer miércoles no murieron mil personas por COVID-19 como reflejó la estadística. Aclaró que esto ocurrió porque se hizo un ajuste en defunciones que se había presentado con anterioridad y que no se habían registrado. No significa que hayan fallecido en un día mil personas. La noche del miércoles fue asesinado Ángel N., exfiscal en Boca del Río y expromotor de fútbol en Veracruz. Los hechos ocurrieron en su domicilio ubicado en el fraccionamiento Floresta, en Veracruz. La víctima recibió varias puñaladas que acabaron con su vida. Hasta el momento se desconoce el móvil de los hechos. Esto fue 98.1 segundos de información de XCU Noticias.